Música Muy buenos días amigos, bienvenidos a Alicante, bienvenidos a Explain, bienvenidos a una petición que nos hace el amigo Jaesma que nos solicita a través del canal de Discord que tenemos para estos asuntos pues un bulecito entre Alicante, aquí tenemos el helicóptero de la policía para actualizar este escenario entre Alicante e Ibiza, es decir, un bulecito bastante cortito y de los que a mí me gustan bueno, vamos a utilizar el ATR 72500 como bien pedía en el canal y bueno, pues vamos a verlo, es un avión que sí es cierto que es precioso, las cosas como son es súper, súper, súper bonito, es una pena que no esté actualizado como, quiero decir, actualizado pues es un avión que se quedó hace ya muchos años sin actualizar y bueno, pues se le nota que han pasado muchísimo los años por él, la cabina, bueno, tiene unas calidades pues que no están al orden del día pero bueno, aún así el avión la verdad es que vuela fantástico y bueno, por lo visto hay un proyecto, no sé quién es el desarrollador, luego lo miro que está trabajando en un ATR, así es que vamos a ver si sale prontito bueno, vamos a la cabina la cabina, bueno, pues ya lo veis, lo que os decía, ¿no? es que tiene... se nota que, bueno, en su momento sería la leche y ahora ya, pues, lógicamente en texturas le han superado bueno, no importa, vamos al lío vamos a ir preparando la cabina, vemos que tenemos el tren abajo los flaps arriba, tenemos el parking brake puesto y el power management, vamos a ponerlo ya en takeoff según los checklists por cierto, los checklists me he bajado unos, ¿vale? he puesto en Google checklists ATR72500 me han salido una de aquí, que se llaman de simulación ¿vale? debe ser una página que se dedican a, pues esto, a la simulación no tengo ni idea, pero vamos, era la primera búsqueda que hice y el primer resultado y la verdad es que está bien, bueno lo voy a ir leyendo, lo pongo aquí para que podamos verlo a ver, parking brake está puesto, batería está apagada la batería está apagada, que la tenemos por aquí el generator switch están apagados el power management switch check set takeoff, que es esto de aquí automatic torque switches están off ahí están el throttle está en idle, landing gear verificar que está abajo propeller hike rpm rrpm ya quieres que lo ponga en altas pero esto todavía no, no, a ver full condition, full cutoff propeller hike rpm no, no lo voy a hacer caso, lo voy a dejar aquí de momento vale, full condition lever, full cutoff, que está, cutoff, ¿vale? que es esto, el full cutoff, battery switch, hay flaps, arriba y empezamos, battery switch empezamos, aunque aquí no aparece le damos al external power, ¿vale? hay veces que se enciende, hay veces que no para que no nos chupe de de energía de la batería, ¿vale? vale, battery switch, panel lights on las luces del panel, bueno, de momento lo vamos a dejar vamos a dejarlo así, vamos a poner eso así, nav luego no funciona, vale, perfecto vamos a poner también el no smoking las, esto, eso es esto estaría no sé si soy muy bajo lo tengo a tope bueno, luego lo controlo panel lights, el full quantity, está, check the lights anunciator panel, vamos a ver si todo funciona, funciona tenemos que encender los los inversores, que si no y que si no, esto no arranca vale eso es lo tenemos vamos a encender ya los generadores para que estén para luego y las hidráulicas los pros de momento nada el combustible vale, están las bombas están conectadas perfecto, seguimos panel full quantity vamos a chequear el full quantity he cargado 2600 vale, aquí lo tenemos 1300 y 1300 2600 que es suficiente para llegar a Ibiza hacer las esperas correspondientes en caso de que nos tengamos que pirar e irnos a Barcelona, que es nuestro alternativo vale, flight controls check eso, vemos que esto está correcto 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 pedales y pedales avionic master switch está puesto check atis metal pues lo acabo de mirar pero lo miramos otra vez tenemos 1800 240 vale 1800 1000 1008 ahí está 1008 esto no se corresponde con la realidad no sé qué está pasando con la meteo porque si pongo as use a ver real world a veces que no se me actualiza el metal me cago en la leche voy a poner 1008 veis que es que si pongo 1008 se va a a una anotación negativa entonces bueno vamos a poner 1008 y vamos a esperar a ver si actualiza el metal de una jodida vez al final voy a quitar este voy a empezar a utilizar el x weather y si no el tiempo o sea el no a weather porque este me está dando guerra de hecho lo que voy a hacer ahora mismo a ver scan weather ah bueno bueno veis es como si pillase vale vamos a hacer a ver a ver a ver a ver no a weather x weather vamos a poner aquí kvok plugin admin venga lo deshabilito ahora ya no debería de aparecer aquí efectivamente y ahora el x eso es entonces ahora cojo el no a weather configuration enable winds 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 y turbulence cogemos del no a vale vale apply and save data not ready please wait ahora ahí estamos y dime donde estamos estamos en a ver si detecta donde estamos la weather 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 vale magnetic este lo que no me da es o no lo veo yo es la meteo apply and save y va o bad sim metalwindow bug no bug x aquí donde estás metalquery esto fallaba en otras versiones ah mira ya lo tengo bien no pues el caso es que es 1008 también eh 1008 1008 pues esto no me cuadra bueno vamos a poner el que es real y como se sabe el que es real pues sencillo fijaros se mira la carta nos vamos a alicante por ejemplo vamos a ver aquí alicante la elevación que tiene a ver 142 veis pues nada cogemos y metemos aquí ah bueno yo creo que está cambiando la presión fijaros que está subiendo vamos a dejar 1008 mientras tanto seguimos con los checklist eh a ver flight control minic master check atis anti-ice no lo necesitamos transponder stand-by y beacon on el transponder lo ponemos en stand-by me vale esa esa codificación y la beacon on la beacon on todavía no la vamos a poner ¿no? parece a mi que es muy pronto fijaros como va subiendo la presión bien me gusta me gusta que pasada de vistas eh que pasada una foto vale esto lo tenemos entonces la beacon on venga vamos a hacerle caso vamos a poner la beacon on y por otro lado lo que os decía del peso los pesos ya los tengo configurados previamente o sea que no tenemos que hacer ahora básicamente nada nada lo único que vamos a hacer es ya meter la ruta todavía no vamos a meter la beacon porque vamos a meter primero la ruta la ruta ¿en qué consiste? súper sencilla mitos 1 charly nos lleva a mitos bravo 46 ruxet ruxet 2 november ruxet 2 november esto corresponde a fijaros que salimos de la 2-4 vale y iremos hasta 3.100 pies por encima la milla 9,5 de alicante miraremos por la izquierda para salir por el heading 0-9-1 aquí en este punto vale interceptamos el 126 joder que salida más rara la leche interceptamos el 126 y cuando interceptamos el vsj 0-36 le seguimos hasta sumo vale que tenemos que estar por encima de 5.000 pies recomiendo for a enough equip vale aircraft via airways ok vale mitos 1 charly mitos 2 alfa bueno pues entonces esto por un lado y la llegada la vemos ya también ya que estamos vamos a llegar por ruxet en ruxet la 2 november vamos a utilizar por la 2-4 entonces tenemos que hacer bueno es una rnav como veis aquí nos va a dejar en gislu por encima de 3.000 pies y en gislu enlazamos con la aproximación y el vszlu de la 2-4 con el iaf gislu como referencia vale pues perfecto entonces esto me lo echo aquí esto me lo pongo por aquí y empezamos aquí empezamos con a ver ruta menú corrut porque esto lo he exportado hoy estamos en alicante gn lealive diría que es este flight platter comprendido que si vamos a ver lealive somos el eco charly juliet alfa charly vale y nos va a llevar directos a mitos 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 vale aquí tenemos que meterle la salida que hemos dicho la mitos 1 charly ya la 2-8 mitos 1 charly ejecutamos le damos al flight plan mitos 1 charly mitos nos deja en ruxet en ruxet la rival hemos dicho vamos a hacer la ilse zulu ilse zulu de la 2-4 gislu vale y esto va a ser la ruxet 2 november si no recuerdo mal ruxet 2 november invalice entry como vale vamos a meter primero la llegada ruxet eso es un poquito especial 2 november y gislu hecho le damos a flight plan y verificamos que lo tenemos gislu hermut y esto de vectores es probablemente sea por la frustrada vale vamos a meter la o sea la la el alternativo que es epama a 293 marta no se si aquí funciona epama epama si esta a 293 hasta marta y en marta pues en función de si tuviésemos que ir para allá pues ya veríamos lo que hacemos vale crucero y 1 5 0 1 6 0 para la ruta 16.000 pies bien omenaf cruz 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 altitud esto también 1 6 0 vale y omenaf descent transition level es 7000 eso es aquí lo tenemos vamos a ver las legs 16.000 vale 4.000 no lo ha puesto bien y seguimos omenaf y esto lo tendríamos legs vamos a configurar también la salida por lo menos la radio ayuda a ver que me voy a alicante otra vez con las cartas en el segundo monitor y por un lado tenemos que tener vamos a ver bueno estas son a ver a ver a ver si me pongo si me pongo si me voy a poner alicante 113 8 113 113 8 en nav 2 aquí lo tenéis vale bueno que ya me ha pintado esto perfectamente me apetece hacerlo 113 8 por un lado y voy a ponerme bueno si me voy a poner aquí también 113 que es la que voy a seguir 113 8 y me voy a poner también vsj 113 113 y aquí me lo voy a poner también para tenerlo preparado vale 113 8 perfecto el CRS que tenemos que seguir ahora mismo es a ver que nos dice climb on runway heading vamos a leerlo que lo veáis todos vale la mitos 2 alfa perdón no charlamos a hacer climb runway heading es decir que subamos en rumbo de pista hasta la milla 9,5 y vinimos a la izquierda para interceptar el 246 inbound es decir lo primero que tenemos que ponernos aquí ya es el 246 yo creo que lo tengo mapeado esto si el 246 vale eso por un lado nos dice el 246 inbound hasta la milla 6,3 viramos a la derecha a rumbo 0,9,1 esto lo pondremos luego y cuando pasemos el radial 143 que lo pondremos después también viramos a la derecha para interceptar el 126 hasta la milla 6,5 lo hubiéramos a la izquierda para interceptar el dvsj el radial 0,36 esto está bien para ponérmelo aquí como referencia vamos a ver basta lo tengo por aquí también 136 136 vale así ya tengo las referencias de los dos fijaros ya se nos ha actualizado bien la presión atmosférica ahí la tenemos bueno pues esto lo tenemos lo tenemos ya tenemos metida toda la ruta vamos a meter la altitud restricciones de altura nada tengo que estar a 3100 nada subimos directos vale y esto bueno me parece que aquí me falta algo de aviónica los inversores están los inversores están están el power a ver si es que está bien ya sale es que no lo controlo una mierda vale esto lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos venga venimos por aquí arriba main electrical esto está la batería está on standard power esto es start nada esto no nada 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 vale los electrical electrical el standard power que lo tenemos los pros vamos a ponerlos también venga el antihielo nada 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 y ya está no tiene esto brillo vale esto está esto está esto está y esto está esto está si ya avionicas las tenemos joder vale coño venga vamos a ver hemos dicho que es 1-6-0 16.000 pies vamos a armar altitude el jodamper lo vamos a poner por supuesto armamos ay perdón bueno se me va a quedar así todo el rato ya bueno 16.000 pies vale ah que bueno esto es para resetearlo bien porque muchas veces se me ha quedado ahí múltiplos de 10 y me ha jodido vivo vale esto lo tenemos vamos a subir luego a una IAS vale el heading que teníamos que poner como tenemos que despegar con el heading de la pista 2-8 pues 2-8-0 ahí lo tenéis justo debajo vale y esto juraría que lo tenía también mapeado en algún sitio sí 2-8-0 2-8-0 armamos heading porque tenemos que volar con heading y una cosita menos vale pues entonces estamos ya listos para la puesta en marcha vamos con ello que nos dice engine propel en area clear throttle idle full valve open vale ahora sí que vamos a poner la beacon ah ya estaba puesta vale entonces venimos por acá y abrimos el combustible el 1 y el 2 full condition lever vale idle prop brake off y en star and switch vale prop lever brake esto lo volvemos en vale lo dejamos aquí de momento y vamos a ver el motor de arranque y a ver si arranca bueno ya tenemos el 2 arrancado ahí está y vamos ya con el 1 dejamos pulsado un par de segundos coño joder que torpe hostia y el 1 porque no arranca está bien me trolea a mí siempre me cago en la madre que lo parió ahora joder me acabo yo de cogerle el punto a este bicho vale ya tenemos el motor 2 arrancado perfecto y para rodar pues la 2 8 yo diría que efectivamente la tenemos para allá entonces o sea tenemos que despegar en ese sentido rodamos damos la vuelta por aquí nos vamos por allí vale entramos por aquí y vamos para allá perfecto bueno pues vamos a continuar con nuestros checklists a ver que es lo que tenemos engine star selection crank few seconds el a más b star button vale generadores 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 esto lo tenemos nav lights esto está taxi lights ahora lo ponemos instrument normal operation radio avionics están puestos autopilot set and off flight director on y request taxi clearance taxi checklist ahora vamos con ello vamos a poner las donde tenemos aquí las taxi vale esto ya lo podemos pasar aquí vamos a dejarlo puesto los inversores los inversores esto estaría vale pues nada voy a colocarme a ver que nos dice esto el config vamos a bajar flaps 15 pasamos a auto y a auto y quitamos frenos bueno casi mirad casi mejor me vengo por aquí a favor esto es un ATR coño bueno recordamos que tenemos heading hasta la 9,5 giraremos por la izquierda para interceptar el radial 246 nadie por aquí nadie por allá me encanta la suspensión que tiene el ATR se nota muchísimo cuando pegas un giro así o cuando frenas cabecea mucho como si tuviese la suspensión súper blandita veis como va botando ahí de luego está modelado de manera excelente es una virguería está bien vale taxi, child parking, brake release, brakes check check giro direccional vale está correctamente el coordinador de giro también horizontal artificial también taxi, taxi, runway pues en ello estamos el B for takeoff checklist checklist parking brake set full quantity check throttle idle elevator train set for takeoff flaps 15 flight control free and correct vamos a seguir otra vez bien está correcto elevator train engine flight distance radio navionic set landing lights lo dejamos ahí y vamos a despegar desde aquí que vamos sobrados con el ATR voy a poner el track hat porque yo juraría que este le tengo configurado con el track hat efectivamente venga pues aquí nos quedamos ponemos en el parking brake y lo tenemos power management switch set for takeoff aquí está en takeoff vale perfecto porque a ver máximo continuous trust vale esto está en auto vamos a poner el takeoff para que controle solo la la potencia y esto estaría vamos a ver vamos a dejar el mapa que se va a ver mucho mejor y nos vamos estrobos estrobos taxi fuera y empezamos a emitir oye aquí como si fuese tierra o no poder como se venea vale voy a ponerme la salida eso es y lo tenemos señoras y señores vámonos vale takeoff power set veis el solo como está puesto aquí en takeoff el solo va a ajustar la el paso de la hélice speed alive 120 nos vamos al aire v1 rotate positive rate y ahora eso es vamos a dejar que el avión coja velocidad flaps arriba y una buena velocidad de ascenso pues puede ser 180 nudos 180 160 venga vamos a dejarlo en 160 nudos esto como lo hacemos para verificar para poner el seteo de del ascenso por ejemplo ahora mismo están 160 nudos pues pinchamos aquí y queremos subir a una IAS constante vale tenemos que hacerlo nosotros eh y como te pongo aquí 110 cachondo aquí vale pues queremos subir a 160 nudos por ejemplo 160 y ya lo único que tenemos que hacer es seguir el cabeceo este de aquí y venga vamos a seguir el heading tenemos que seguir nuestro heading hasta la milla 9.5 ahora mismo estamos en la milla 3.6 todavía nos queda bastante que claro que la otra opción es ver como lo hace el solo de hecho ponemos ponemos piloto automático al ser el 16.000 pies y ya el solito se está encargando de hacerlo totalmente bueno si ponemos en nav lo que quiero es que me sigas el el fms y le doy a nav no me cuadra no me cuadra lo que está haciendo esto no me cuadra si yo te estoy diciendo que quiero que me hagas la ruta de fms porque te vas para allá vamos a probar a ver que hace venga aunque ponga aquí lock vale yo creo que si que lo va a hacer bien vale lo va a hacer bien aunque ponga lock realmente está siguiendo la ruta del fms vale esto es vale para ver los rmis ahí correspondientes el adf el bor 1 el bor 2 vale perfecto está bien veis si si lo está haciendo bien lo está haciendo perfecto que vistas más bonitas no sé si tengo aquí no sé si tengo aquí el motor ah que bueno fijaros ahí que chulada que chulada de vistas vale 5800 pies cambiamos a QNH al QNE el 13 29 92 lo tenemos y ahí sigue el avión volando ahora va a hacer este tramo que tenemos aquí magenta y esto está correcto y esto está correcto que pasada eh el Spain UHD es que es una virguería y lo que más me gusta es que encima sobre las autopistas van circulando los cochecitos como mola vale os cuento ahora mismo estamos haciendo este tramo vale este tramito de aquí este tramito de aquí luego haremos este y ya el avión se irá para arriba para no alargar más el vídeo lo que voy a hacer es que ya lo dejamos por aquí y que ya el avión bueno y nos vemos ya cuando estemos en llegando a Ibiza así es que nada para no hacerlo tampoco demasiado pesado nos vemos en dos minutitos venga chao chao vamos a ver oh my gosh it's that new generic pop song let's dance around as we listen in our new car oh my gosh it's that new generic pop song let's sing along as we bob our heads at the bar 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 oh my gosh it's that new generic pop song let's dance around as we listen in our new car oh my gosh it's that new generic pop song let's sing along ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos prácticamente llegando A ver que voy a quitar un poquito de zoom aquí Fijaros que el avión está virando por la izquierda Estamos exactamente haciendo este viraje, ¿vale? Este viraje, vamos a ir a Hislu Y de Hislu ya iniciamos la aproximación Voy a poner 3000 pies, que toca ahora Eso es, le vamos a dar que queremos descender a vertical speed A 1200 pies por minuto Cortamos un poquito los gases Y vamos a ver los checklists que tenemos El descensor list, at its destination, eso lo tenemos El altímetro ya está puesto Radios están seteados Automatic torque switch en off ¿Y por qué no es el automático en aproximación? Con descenso Automatic torque switch es off Que raro, descent speed, descent red, flap, landing gear, checkup, at transition altitude Vale, perfecto Approach checklist, speed establish 160 Vale, esto lo vamos a poner por aquí porque de momento no vamos a hacer la aproximación todavía Venga, 3000 pies Eso es, vamos a armar approach Y ahí lo tenemos El aeropuerto tiene que estar por ahí al fondo Estamos todavía bastante lejos 21 millas, está O sea que de momento vamos a seguir así Hasta que no pasemos por Hislu Y luego después de Hislu Pues vamos a ver que tenemos Seguimos desde Hislu a Batvi, Batvi, Hermut Tenemos que seguir a 3000 pies O sea que todavía tenemos un buen rato Un buen ratito Para mantenernos a esos 3000 pies El vuelo la verdad que ha ido sin mayor contratiempo Ha estado perfecto Sin novedad Y esto lo que vamos a hacer Vamos a hacerle caso Vamos a pasarlo al 100% Vamos a pasar al takeoff Y lo controlamos nosotros Y seguimos viendo las checklists A ver que es lo que nos depara el asunto este Vale Todo esto hemos dicho que lo tenemos Automatic Tor Switches Off Approach Checklist Speed estabilizamos a 160 nudos Landing lights están on Que ya las tengo Estamos por debajo de 10.000 pies Flaps 15 Speed estabilize 145 Seteamos 30 Vale Y luego estabilizados a 130 Landing gear down Final glides low Vale 600 pies por minuto Elevator trim Vale 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 Parking break Jodamper Quitado Ok Más cositas Landing gear Checkdown Está muy bien este checklist Autopilot off Landing speed 115 Importante Landing speed 115 Bueno yo creo que ya estamos Ya ha cogido el El ILS Muy bien Perfecto Pues esto lo vamos a pasar aquí a App Ahí lo llevamos En caso es que todavía no nos ha aparecido La senda Si tenemos localizador Pero efectivamente Glides low No la tenemos todavía Hermut A ver donde estás Hermut Vale perfecto En Hermut Ya tenemos que bajar a 2000 pies Vamos a poner también aquí 2000 Y si vemos que No baja Que no creo que baje Pues lo bajamos nosotros Porque tenemos que Interceptar el ILS En Hermut Perdona 2000 pies Encontramos un poquito de potencia Veis que tenemos ahí ya La pista Ahí se ve a la perfección Venga vamos para abajo Voy a ir cortando ya gases Y vamos reduciendo la potencia Y ensuciando el avión Repetimos los checklist que teníamos Vamos a ver A ver Cruz 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 Descent checklist Nada approach Todo esto lo tenemos Lo tenemos Esto lo tengo puesto ya En take off Vale Y de momento Seguimos sin senda La senda en teoría Se coge A la milla Siete coma En la milla seis Perdón Milla seis No obstante yo voy a ir reduciendo Ya la velocidad Porque tenemos ahí la pista Y vamos a seguir las checklist Cuando estemos estabilizados A 160 nudos Flaps Quince Tengo metido también Los cinturones O sea que Está todo Correcto Milla seis Y seguimos sin senda Que raro Lo que cuadra Voy a dejarle que él actúe solo Seguimos sin senda Y esto lo tengo puesto En aproximación Vaya que no tenía nada Vaya hombre Venga pues nada Lo hacemos ya nosotros A ver Que me coloco bien Me siento Ahí en la silla En condiciones Y quitamos el Jodamper Y el piloto automático Y nos vamos para abajo 160 Flaps Fifteen Y seguimos Siguiente velocidad 145 Estabilizado Flaps treinta Eso es A ciento treinta Tren abajo Bien Y mantenemos 120 De final La verdad que es dócil 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 Está bien Venga ya estamos cogiendo senda Seguimos descendiendo Jodamper fuera Perfecto Verificamos landing checklist Three green Lo tenemos Autopilot desconectado Landing speed 115 Buscamos 115 Touchdown Vale nada Ya está Ahora mismo Seguro que el flight director Nos engancha la senda Pues no nos la engancha Bueno Pues nada Al pasar por aquí El flight director Debería de De engancharnos Ya a ver Voy a darle otra vez A Ahora Vale Vale y así estamos 120 600 pies por minuto Perfecto Hay un poquitín No Viento calma Viento calma No podemos decir que haga mucho aire Reducimos un poquito más El touchdown a 115 nudos Sería lo ideal Eso es Levantamos así el morro un poquito Cortamos un poquito Gases Ahí estamos Esta es la toma dura Vale Vale Limpiamos el avión Que vamos a salir por ahí Ya mismo Digamos Estrobos Vamos a salir por la siguiente Standby Y vamos a ver El taxi to ramp Lower turn Strobe light off Taxi lights Stand and on Landing lights And off Flaps Retreat Anti-ace off Transponder Set Nada Speed Max 20 nudetes Elevator trim Take off setting Vamos a ponerlo Vamos bajando el trim Ahí está Elevator trim Aviónicas Y radios As required Pues esto ya Me parece a mi Que ya No lo vamos a necesitar Vale Que bonito es este escenario También de Ibiza Que bonito es Bueno pues Estamos por aquí Llegando ya Nos vamos a quedar Por aquí Yo creo Vamos a ver Aquí la flechita Eso es Y aprobamos Hacia el noreste Así Ahí estamos Vamos a poner El parking break Muy bien Quitamos esto de aquí La ley es aquí Quitamos luces Y nos venimos para acá Para cortar Motor 1 Y motor 2 External power Ya está puesto Esto fuera Vale Bombas fuera Bombas fuera Quitamos hidráulica Bueno Quitamos el pitot Las hidráulicas Fuera también Esto Luego fuera Bicon fuera Nav Fuera Bombas 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 Y vamos quitando Cositas arriba Generadores Generadores Vale Esto fuera Quitamos los inversores Quitamos External power Y batería Fuera Bueno pues esto está Hemos terminado La verdad es que es un vuelo Bastante chulete Jaesma Espero que te haya gustado Y que haya cumplido Tus expectativas Y el resto Si os ha gustado Pues nada Darle un like Y suscribiros Si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente Un saludo Chao chao